Hola, yo soy EFUD Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gusta mi canal, por favor, suscríbete, dale like, compártelo y dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. También sígueme en redes sociales. Bueno, ya es hora de, digamos, colocarnos serios con el canal. En general, tengo una lista de los videos que me gustaría hacer a mí, mezclado con algunos de los que me han sugerido, pero en general son videos que yo quiero hacer, que me gustaría hacer a mí. Les voy a leer la lista para, es como una especie de encuesta, y ustedes en los comentarios me me digan qué es lo que, lo que quieren. O sea que espero, de este video, espero muchos comentarios, por favor, para poder decidir qué, qué video voy a hacer primero. Y voy a hacer, hacer esto con los subsecuentes videos. Que pueda hacer una encuesta en diferentes redes sociales o aquí, sí, pero me va a perecer, la verdad. Entonces, hagámoslo con los comentarios que es más fácil y así vamos viendo más adelante cómo lo ponemos en acento. Entonces, a ver, el primero sería PFSense, PFSense, básico. El PFSense es una aplicación de firewall que se puede utilizar gratuita, de comunidad, de una versión de comunidad, pero normalmente NetGate, que es la que patrocina PFSense, hace appliance, ya, y lo depende. Entonces, tiene, digamos, como una doble función. Nosotros podemos montar nuestros propios firewalls usando PCs y varias interfaces de red, o podemos manejarlo a nivel de appliance. El otro es Savix, que es un sistema de monitoreo, es muy conocido, es como Nagios, pero digamos que es un poquito más fácil y mejor de implementar, aunque hay Nagios Fan y Savix Fan, pero pues, Savix. El episodio 29, el curso de Linux. Bueno, ya saben, ustedes me lo han estado pidiendo todo este tiempo. Un minicurso de domótica económica, es decir, porque digamos que en el campo de la domótica hay como dos partes separadas, ¿no? La domótica que es súper cara, que tiene redundancias y que puede controlar tu casa automáticamente en todo, que eso es súper costoso. Y la domótica económica, que es la que, digamos, depende del internet de las cosas y que podemos iniciar con Alexa, con Google Home, y pues a la cual podemos conectar dispositivos inteligentes que usan internet para domotizar nuestra casa. Entonces, digamos que yo ya tengo más o menos como unos dos añitos de experiencia en eso y puedo hacer un minicurso, un minicurso de manejo de la Raspberry, cómo es, para qué sirve, algunas cositas que pueden hacer con ella. No sé, me tocaría ideármelo, pero quiero hacer un curso de eso, o sea, me gustaría hacer un curso de eso. Un minicurso de arquitectura en nube, o sea, cómo comenzar en nube, cómo armar nuestros servidores, o sea, cuál es la filosofía de la arquitectura en nube y cómo podemos utilizarla, cómo podemos manejarla. Yo utilizo un proveedor que se llama Chloe, no me está esponsoreando para nada, sino que me parece, digamos que para comenzar es mejor que meterse en una con Amazon WorkService o con Google Cloud Platform, digamos que lo voy a hacer con eso, y ya, con Rowing. Bueno, esos serían los que son técnicos, y otros que tienen que ver con mis gustos, que sería un timeline para ver la serie Star Trek, pues son, digamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, creo que ocho series más trece películas, entonces como para tener una guía de cómo verla, si la quieres ver, digamos, de la mejor a la peor, o si la quieres ver en, en, en la línea temporal, ya, o la quieres ver desde mi punto de vista, cuáles son las que deberían ver para uno no aburrirse y, pues, ver toda la, terminar viendo toda la franquicia. Y el último sería como una especie, especial de ciencia ficción, para ver qué cosas Star Trek predijo como ciencia. ¿Ya? O dispositivos tecnológicos, qué tecnología predijo, Star Trek. Entonces, digamos que estos son los uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve temas que me gustaría hacer videos, ¿ya? Yo sé que algunos son off topic del, del canal, pero también sé que hay algunas personas que, que les gustan esos temas que ven los videos de este canal, ¿ya? Y otros sí son totalmente tecnólogos, ¿ya? Entonces, pues, ustedes me dirán, espero los comentarios, espero muchos comentarios. Y también voy a implementar una regla que había querido implementar la, en los otros videos, pero, pues, no, realmente no fue posible. Y, de hecho, esa es una de las cosas que me desanimó. Y es que espero que ustedes me ayuden, ¿ya? Compartiendo el video, haciendo las cosas. Entonces, por ejemplo, hay unas cosas que son súper, que nos ayudan, que es hacer clic en la publicidad. Es, es algo, eh, es para, para lo que sirve esta plataforma realmente, eh, hacer, eh, like, eh, como ya les dije, compartir, suscribirse, bueno. Ejecutar, o sea, ver el, el video completo, porque eso ayuda a la retención. Y, pues, estoy esperando, voy a hacer una cosa. Cada vez que uno de los videos, eh, que sean de relevancia del canal, llegue a los mil, eh, views, hago el otro, ¿ya? Y hago otro, y hago otro, y hago otro, así. Para, digamos que, para que haya un compromiso mío y de ustedes, de, de, de poder llevar, de sacar adelante este, este canal, ¿ya? No se trata de dinero, no sé, aunque obviamente yo monetizo los, los videos, pero no se trata de dinero, ¿no? Bueno, se trata de que mil, digamos que es como un número en el que uno dice, oh, mil personas reprodujeron mi video, o sea, hay, hay como una, hay como una motivación. Pero, si uno ve que uno se demoró un poco de tiempo haciendo video, y el video nada más tiene doscientas visitas, o cien visitas. Es diferente de videos como estos que uno simplemente los hace así, sin mucha edición, y todo esto se sienta como para hablar con ustedes y ya. Pero otra cosa es ya sentarse a hacer un, 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 un tutorial. Y, y yo sé que esto hubiera estado muy chillón, pero, y no, y antes también con esto, pero sí. O sea, que mi compromiso sea que cuando llegue a cien, a mil, perdón, a mil, eh, vistas. Un video de tutorial, o de, los temas que sean, eh, de relevancia en el canal, entonces yo, pum, automáticamente saco el otro video. Entonces necesito ayuda de ustedes para esto. Y, bueno, no es más, entonces ustedes me dirán, ¿cuáles son los, los temas, o el, o el primer tema? Bueno, la idea sería votar en los comentarios, y, eh, con esto, eh, hacemos el primer video. Entonces espero sus comentarios, espero muchos comentarios para, para poder hacer la, la, la votación. Y, bueno, yo soy EFOC desclasificado en el POKE, eh, diferente de la tecnología informática. Y, además de eso, eh, compartan el video, eh, hagan el like, suscríbanse, hagan clic en la campanita. Y, además de eso, síganme en Instagram, que tengo Instagram, en Facebook, que tengo Facebook, y en Twitch, que tengo Twitch. Chao.